Música Hola caballistas, soy Jessy y no bienvenidos a Mundo Caballos un día más y digo, vengo a estar mejor Y hoy al fin me llegó Listo Las láminas De la anatomía del caballo Láminas anatómicas para artistas, aunque también sirven para que estudiamos veterinaria Así que vamos a proceder a abrirla A ver si encuentro Música Perdonad, está movido el ordenador Es que el ordenador El ordenador Es portátil Me ha dejado esto Música Nunca me dejan grabar tranquila Bueno, bueno, bueno Aquí he leído esto Y vamos a Abrirlo No sé si se ve como sea No sé si se ve como sea No sé si se ve como sea Tiene lo que me ha dicho Tiene lo que me ha dicho Música 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 La Música Miembros anteriores Los miembros anteriores Chupi Chupi, yo aquí una explicación Vamos a ver si puedo coger Las límites Wow Creo que me voy a quedar aquí Wow Porque Hay Un montón Bueno, aquí ya me decía Que son como unas Cuántas láminas son 48 láminas más el de estos Es Cuando lo tengo más mirada más con determinación y todo O sea, se haga otro vídeo dando mi opinión al respecto Pero ya mi opinión desde un principio Es muy buena Me encuentran preciosas las láminas Y muy útiles y muy interesantes Y el único problema es que son caras Pero Son súper súper guay Y bueno, no sé si comprarse una presión realmente merece la pena o no Para alguien que estudia veterinaria Luego se vaya a ganar la vida de veterinaria Pues sí Le puede Vale la pena Porque no es tanto dinero Para alguien que va a ganar tanto dinero Luego en el futuro Porque va a ganar mucho Y eso se lo ganan con solo una visita Lo que a mí me ha costado esto Así que Digamos si Si es alguien que se curva y tiene un trabajo así Le vale la pena Alguien que aún como yo no sabe su futuro Pues Nunca se sabe Es algo carito Pero muy guays Muy bonitas Y nada más caballistas No olvides darle un like Y si os creéis que os hagan si no lo estáis Bye